...lo niegan, porque hasta el famoso plan feibal, Bastián lo tuvo que hacer por la vía oblicua del lato porque las autoridades, sus autoridades de la educación designada por él estaban en contra como el propio Mujica hoy, que reconoce todo lo que estamos diciendo nosotros dice no puedo con ellos, pese a que los designaron y re-ensignaron y seguimos siempre en esa misma historia porque representa el viejo discurso eso es una cosa que yo también quiero dejar un poco como reflexión a los jóvenes estos días vemos diputados del MPP que se arrepienten, que muestran su desaliento, que muestran su desazón vemos un debate económico también y a veces uno piensa, yo los entiendo a estos, los entiendo se criaron, se formaron, se desarrollaron repudiando la democracia firmal, formal repudiando la economía de mercado, que era el recuperable capitalismo repudiando el equilibrio fiscal, no sé, porque eso era el consenso actual que había que romperon el fondo monetario, que no había que pagar más de lo interno que el equilibrio fiscal era la pobreza de la gente es lógico han llegado al gobierno, han pasado 7 años y lo que tienen para rescatar es justamente aquello que conservaron de lo que venía de atrás que tienen para rescatar las grandes inversiones en la madera y en la celulosa de una ley que combatieron ellos que no votaron y que no votaron hasta el acuerdo con Finlandia el tratado con Finlandia necesario para que se instalaran los finlandeses el fray Bento con sus barrios ni eso no está Vázquez, hay que reconocerlo tuvo la inteligencia de dar vuelta y de reconocer lo nuevo y de que estaba bien que esas empresas capitalistas que venían del otro lado vinieran a enriquecer la producción del mercado ¡Adiós!